Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Titanfall. Hoy no me molesten que estoy de vacaciones. Sí, estaba vuestro amigo Manuel de vacaciones en este planeta, en el mapa de laguna. En las interrumpen y la vais a pagar con las cabezas. Sí, con la cabeza, con las cabezas o con lo que leche que tengáis. Por lo pronto, venga, vamos a jugar a caza pilotos y a ver si cazamos pilotos. Que de eso va el modo. Llevo la carta de renovación urbana, que no le estoy sacando mucho provecho por ahora. Por lo pronto, veo un enemigo por ahí y a este saltando así a la tirolina. Vale, tirolina fail. Por lo pronto, primera baja, gracias a mí. Aquí me parece haber escuchado a un enemigo que saltaba. Y mirenlo, no, este no es, pero este sí. Vaya, y había otro compañero también detrás. Me han pescado de maravilla, me han pescado de maravilla. Eso no me gusta nada, no me gusta nada de nada. Ahora, ya veréis cómo es mi venganza. Ya sabéis ustedes que a mí me encanta vengarme. Y mientras más dura sea la venganza, mejor. Digo, tú, ¿dónde vas? Pegando ahí disparos con la metralleta. Digo, con la metralleta, con la pistolita. La clock esa del futuro. Digo, te has equivocado, campeona. Venga, dejo ahí. Minas, a ver si... Vaya, la ha pisado la infantería. Yo quería que la pisase algún piloto corriendo ahí de bullas. Pero nada, sigo y bueno, mis vacaciones han sido interrumpidas y las vais a pagar con la cabeza. Sigo moviéndome. Digo, mira, 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 mira. Ay, digo, no, ¿qué pasa con la ralentización? Qué graciosa. Oye, ha llegado justito en el momento ideal. Al final me cargo al piloto. Le cancelo la carta. Que se fastidien. Porque vamos, qué poquita gracia. Qué poquita gracia me hace cuando me pasa eso, ¿no? Por lo pronto vamos ganando por una mayoría buena. 8 a 2. Eso significa que los pilotos enemigos no están muy duchos. Compañero ahí. Me disparo. Me había asustado unos segundos. Digo, estarán esta gente reapareciendo por este otro lado. Pues nada, voy a por ellos. Uso la tirolina como los tiroleses. Tiroli, tirolu. Y me están disparando, me están disparando. Qué poco me gusta que me disparen. Más o menos me estoy ubicando. ¿Dónde están? Digo, vale, mi titán está listo. Vaya, ¿por qué lo he desplegado allí? Y, glilón, glilón. He desplegado el titán de muy mala manera. Pero bueno, me voy a meter en él. Y se acabaron los problemas por lo menos durante unos segundos para mí. Por lo menos durante unos segundos para mí se acabaron los problemas. Ya estoy aquí adentro. Ya podéis echaros a temblar. Ya podéis echaros a temblar, ¿vale? Venga, ¿dónde estáis? No, en serio, ¿dónde estáis? Porque antes, mucho disparo a mí, mucha historia. Digo, vale, infantería, infantería. Alguien está disparando a mi compañero allí a lo lejos. Digo, tú, ven, ven, hombre, ven. Ahí tienes, misil fragmentado. ¿Qué? ¿Matará al enemigo? No, no, matará. No, el enemigo se ha librado. Lástima que no te haya dado de pleno. Un poquillo más encerrado. Porque si no, si te hubiese matado. Ahí, compañero mío, ¿qué va? Yo apunto, yo cubro un poquito. Tiro de nuevo, misil fragmentado. A ver si le da. ¿Y por qué el misil fragmentado ha salido por el otro lado? No me entiendo, no lo comprendo. Bueno, por lo pronto, vamos, estoy castigando a este ogre enemigo. Eso es, date la vuelta. Ignorame. Oh, me están apuntando. Uy, qué poco me gusta eso. Uy, qué poco me gusta eso. Qué poco me gusta eso. Miren, 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 miren. Allí a lo lejos, miren allí a lo lejos. Venga ya, hormiguita. ¿Qué estabas intentando hacer, eh? ¿Qué estabas intentando hacer? Me siguen apuntando pilotos. Pilotos titanes. Tengo dos titanes en contra mía. Y también a un piloto. Jolín, jolín. Que te están dando, que no me puedo librar de nada. Digo, toma, ahí tienes daño incrementado. Que te vayan dando fuerte y flojo. Y el que me da nada fuerte y flojo me retiene las balas. Vale, lo ha hecho bien. Explosión nuclear que no mata a nadie. Qué lástima. La verdad es que es una lástima cuando mi explosión nuclear no mata a nadie. Por lo menos en mi opinión. Este acaba de echarse ahí la nube de gas y electricidad. Muy bien, compañero. Ahí me lo detiene unos segundos. Digo, venga, venga, venga. A este le queda nada para destruirse, para ser destruido. Venga, lo echamos abajo. No lo echamos abajo. Sí, sí, sí. A este también. Jolín, a este paso, como no espabilen estos, me voy a sacar el titán gracias a ellos de nuevo. No, me disparan. Qué susto. Qué susto. Ay, qué susto. Me quito de en medio, por supuestísimo. Me quito de en medio. ¿Y ahora qué? Voy a hacer la táctica del escondido. ¿Qué pasa? Ahora soy una columna. ¿No sale nadie? No, no sale nadie, ¿no? No sale nadie. Pues nada, corro. ¿Qué es lo mío? Digo, ¿esto qué es? Vale, es infantería. Me había asustado. Estoy con mi carabina silenciada. No la R-97. Vale, pisan por ahí. No sé, un segundo que acabo de perder en mi tiempo de titán. Vale, por mí estupendo. Digo, tú, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas maquinando o intentando maquinar? Venga, yo quiero sacar mi titán. Digo, uh, uh, ven, vengan, vengan para acá. Vengan para acá. Miren, se han desmayado al encontrarme. Nada, tiro mi titán ahí. Digo, ¿esto cómo va? ¿Y por qué tengo la conexión así? Bueno, nada, no pasa nada. Habrá que seguir echándole ganas. Por lo pronto, me meto de nuevo en mi atlas. Lo he dicho, lo vais a lamentar en haberme estropeado las vacaciones. Sigo buscando a la gente. ¿Dónde estará la gente? Es lo que hay que preguntarse siempre. Este es infantería. No interesa. Digo, estos dos de allí, estos dos sí interesan. Oh, 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 oh. No ve como le estoy bajando el escudo a aquel, eh. Y eso a lo lejos y casi, casi sin verlo. No ve cuánto titán enemigo hay en la pista. Digo, sí, sí, tú vente, sí. Que lo mismo te voy a ayudar. ¿A qué me pilles? Jolín, jolín, jolín. Me van a hacer titán porbo en unos segundos. Qué bien lo han hecho los dos. Qué bien lo han hecho. Aunque uno lo habrá hecho más bien que otro. Vale, este, explosión nuclear. Me quito de en medio. Boom, explota. Tu compañero se quita de en medio porque no se fiaba tampoco un pelo de quién era la explosión. Aquí está, eh. Venga, salta ahora y explota. Bien. Otro quitado. Miren, este acaba de hardsuit y tan. Ahora que, ¿te querías meter de nuevo? No será verdad lo que yo escucho con mis orejas. Me están atacando también por el lado. Vale, titán que acabo llevando a la ruina. Otro piloto que ha acabado muriendo. Digo, alguien está disparando allí a lo lejos. ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparándonos? Digo, aquí allá. Vale, sí, aquí había alguien. Pero bueno, ya no nos apunta. Vale, me han destruido el titán. Qué coraje me dan cuando me lo destruyen así. Ya he visto quién ha sido. Pero miren, no veo a uno. Veo a dos. Dos pilotos enemigos. Digo, venid para acá. Venid, venid. Que vuestro amigo Manuel tiene sorpresa para ustedes. Venga, ahí está el camperete del equipo. Que se acaba arrepintiendo rápido de ser un camperete. Digo, por aquí tiro electrominas. Que vengan y me las pisen. Por favor. Aunque están muy evidente puestas. Cada vez me esfuerzo menos en ponerlas. La verdad. ¿Dónde estará la gente? Vamos 21 a 12. Ganando, pues nada. Por el doble, como el que dice. A ti. Te retorcemos el pescuesillo. Tenías muy tenso. Casi metálico. Y bueno, ¿qué? ¿Dónde están los enemigos? Parece que los pilotos enemigos sean todos esfumados. Aquí había alguien. Estupendo. Eso es el tema. Aquí había alguien. Me subo a la tirolina. Nada. Tirolina, ¿qué uso? ¿No hay enemigos por aquí? Sí, por aquí hay un enemigo. Por aquí hay otro. Pero vaya. Este enemigo se acaba metiendo en su titán. Me la ha juzgado bien. Podría haberlo matado. Sí, la verdad es que sí. Pero me la ha juzgado bien. Mi titán está listo. Voy a tirarlo. A ver si pisa al otro titán enemigo. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo pisan o no lo pisan? ¿Lo pisan o no lo pisan? No lo pisa. Qué lástima. Qué lástima cuando no lo pisa. Uh, me lo ha dejado ideal. Me lo ha dejado ideal el compañero. Venga, métete en el cacharro este. Digo, tú, 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 tú. El que está corriendo. Deja de correr tanto. Anda, deja de correr tanto. Le estamos quitando el escudo al dichoso Strider. Bueno, bueno, bueno. Que está cayendo en unos segundos. Vale. Al final, pues nada. Acaba escapando. El piloto se ha eyectado. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Uh. Lo llego a matar y me hincho de reír. Pero no. Tengo problemas inmediatamente. He caído y acabo de tener problemas inmediatamente. Me están apuntando también por detrás. Otro titán enemigo. Digo, jolín. Que poco me están durando los titanes. Que poco me están durando los titanes. Y que poco me gusta eso. Me están interrumpiendo las vacaciones. Me están interrumpiendo las vacaciones. Pero nada. Yo no me desanimo. Por ahí también hay otra explosión nuclear. Por aquí he escuchado a un piloto enemigo. Lo he visto en el radar unos segundos. Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vale, lo ha quitado el compañero de en medio. Vale, lo ha hecho bien. Por ahí hay un piloto enemigo. No sé quién es. Digo, uff. Uff. Cuidado que me caes en lo harto. Que me caes en lo harto. Digo, tú, 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 tú. No veo cuánta de infantería aquí intentando escapar. ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí hay reunión o qué? Matamos a este. Matamos a este otro. Las ralentizaciones no se notan apenas. ¿Verdad? Ni en el vídeo tampoco. Pero bueno, venga, gente. Que me estoy quedando solo. Me parece que me estoy quedando casi solo. Yo sigo buscando. Estaba un poco más táctico. A ti, a ti te he escuchado. A ti, a ti tú no te escapas. Venga. Sumérgete en estas cristalinas aguas. Y haz un poquito de buceo. Que ya tenías el traje de neopreno y todo. Y las gafas, ¿eh? O eso es un traje de combate. Bueno. Sigo. Sartos, sartos. Veo infantería. Veo gente por todos lados. Por lo pronto veo que están atacando un compañero. Y también la infantería. Miren a este, miren a este. Venga ya. Retorcemos el pescueso. Aquí el camperete. Otra vez que me he tirado el titán en la quinta puñeta. Voy a tener que ir corriendo por él. Que no me mate nadie, por favor. Que no me mate nadie. Que me da un coraje cuando hago eso malamente. Me subo a mi titán. Y que siga la historia, ¿vale? Que siga la historia. Por lo pronto, nada. Voy a seguir buscando. Y miren. El comité de bienvenida. El comité de bienvenida. Olín. Cómo me están haciendo el titán. Otra vez pedazos. Compañero que también está atacando a este titán enemigo. Yo recargo mientras. Pero olín. Qué tío. Qué puntería. Ahora se quita de en medio. Muy bien. Qué ha hecho el tío. Compañero que también lo está acosando. Pero de una manera increíble. Nada. Al final. Asistencia contra el titán. Digo. ¿Y dónde? ¿Y dónde acabará yendo el piloto? ¿Dónde acabará yendo el piloto? Como lo vea yo. Me lo cargo. Porque vamos. Me ha destruido el titán en unos pocos de segundos. En unos segundos muy, muy cortos. Y eso no me ha gustado. Pero vamos. Nada, nada, nada. Por lo pronto. Muy bien. Gente por aquí. Gente por allá. Miren. Aquí hay un ogre. Ven, ven. Hombre, ven. Que me vas a ayudar a sacarme mi próximo titán. Ven, ven. ¿Qué? Que no me has visto. Que no me ves. Que se está quedando ahí confundido. Yo lo escucho moverse todavía. Vale, 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 vale. Y sigue por ahí. Y sigue por ahí. Cuidado que me mato solo con las granadas del aparato este asqueroso. Ahí. Sigo tirándole granadas. Muy bien. Vuelvo a recargar el mag este. Venga, venga, señor piloto. A ver si se puede deslucir un poco más. Buf. Buf. Estoy haciendo mucho ruido y de manera muy evidente. Y no sé por qué los otros pilotos no vienen a por mí. Aunque por mí estupendo. Aunque por mí estupendo. Al final. Asistencia contra ese titán. ¿Tú qué estabas haciendo aquí? Otra vez camperillo del equipo, tío. Venga, hombre. La próxima vez te vendo una patada en el culo. Como te descuides más. Porque es que vamos. Vale, vale, vale. Bien, bien. He escuchado por aquí. También hay alguien disparando a mis compañeros. Tú, 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 tú. Disparos controlados. Y nada. Me cargo al enemigo. Pero esta vez apunto otra vez al suelo. ¿Y por dónde van a salir los titanes míos? Ah, menos mal. Va a salir aquí. Yo creía que iba a salir otra vez en la quinta puñeta. Como me ha pasado antes. Sigo corriendo. ¿Dónde estará la gente? Ahí, compañero. Que está siendo atacado. Voy a ayudarte. Voy en tu ayuda. No te preocupes, compañeros. Que tus fatigas son las mías. Piloto enemigo que... Acaba pillando. Si se hubiera estado quieto en su titán. O bueno, no sé por qué estaba ese ahí en medio. No lo sé por qué estaba. Digo, este va a recargarse. Vale. Le han destruido el titán. Se estará bajando. Explosión nuclear. ¿Habrá alguien por aquí o no habrá alguien? ¿Habrá alguien o no habrá alguien? Digo, sí. Lo más seguro es que sí. Me parece escuchar a alguien. Pero no. ¿Dónde se habrá ido el piloto enemigo de antes? Bueno. O se ha muerto o no sé. O se ha quitado en medio de una manera increíble. Movimiento. Digo, miren tú. ¿Qué pasa contigo? Ay, ese charquillo. He escuchado unos segundos el agua y me ha bastado. Digo, tú, tú, tú. Estate quieto. No hace falta. Bueno, ya estás quieto debajo de mi bota. La bota titánica. Alguien se ha muerto. Gracias a las electrominas. He recargado la función del núcleo en unos segundos. Pero en unos segundos prácticamente. Yo digo, uh, uh, uh. Me están apuntando. Alguien también está apuntando por ahí a mi compañero. Tú, deja a mi compañero. Anda. Mira, ya está. Me lo cargo. Lo quitamos de en medio. Vamos a usar la función del titán. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Ogre que se está viendo reducido en unos segundos a, pues nada, a cachitos. Digo, puñetazo por aquí. Digo, no. Quita, 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 quita. Que quiere explotarme al lado. Quiere explotarme al lado. Y lo va a conseguir. Digo, tú. Otra vez el campero en el mismo lugar, tío. Venga, ¿cuántas balas le hacen falta ya? Jolín, qué tío. Que no aprende. Pues nada. Por mí estupendo. Que no aprendas. Alguien me ha apuntado unos segundos y eso no me gusta. No me gusta que se me apunten ningunos segundos. Pero ningunos, ningunos. Esto está a punto de acabar. Menuda paliza se ha llevado el equipo enemigo. Le llevamos 20 de diferencia. Y bueno, vamos a ver si esto sigue. Sí, te había escuchado por aquí. Te había visto en el radar y ya está. La última baja y baja de la victoria. Se la hace vuestro amigo Manuel el Malo. Vamos a ver ahora cuánto hago de extra, ¿vale? ¿Haré mucho extra o no haré mucho extra? Por lo pronto todos mis compañeros se reúnen en una zona. Jolín, somos todos. Estamos ideal para derrumbar el transporte y que aquí no se salve nadie. ¿Creen que habrá más gente por aquí? ¿Creen que lo habrá o que no lo habrá? Por lo pronto vamos a ver si me hago más gente. Estoy apuntando a hielo lejos. No veo a nadie. No veo nada. ¿Alguien vendrá por aquí corriendo, no? Digo, sí, efectivamente. Miren, aquí hay alguien. Vale. Al resultado le sumamos uno. Al resultado le sumamos uno. Esto es infantería. A lo lejos. Esto está a punto de llegar. Efectivamente. Aquí está la nave de transporte. A uno le sigue toda la batida que tenga que seguirle. Bum, 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 bum. Venga, 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 gente. Que lo vamos a derrumbar. Que lo vamos a derrumbar. Jodín, novela que le ha caído. Asistencia y vehículo destruido. Y no veas. Menuda buena jugada. La verdad es que sí. ¿Y cómo había acabado el tema? 18 más 1, 19. Me han matado una vez. He destruido 4 titanes. Y he hecho 5 asistencias. Como siempre digo, gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos. Recuerda darle al like, comenta, suscríbete. Y descarga mi app para mucho, mucho más. Gracias. Gracias.